Hola chicos, bienvenidos una vez más a un partido de simulación entre el Borussia Dormon e Interlines. Bueno, estamos en el sitio. Voy a jugar con el Borussia Dormon porque es un equipo histórico y el cual me encanta y simpatizo. Y el cual también lo tengo en MyClub. Así que, pues nada, espero que me vaya bien. Tengo a Royce también en MyClub y a Socrates. Así que, pues bueno, me gustaría tener a Kagawa, como a Bomechan y a Schurler. Pero, tiempo al tiempo. Así que, vamos a ver cómo nos va este partido de simulación. Y pues les voy a comentar que Borussia Dormon tiene cuatro partidos seguidos, listo, ganando. Y un partido cancelado. El último que jugó prácticamente fue ante Alvaro Bremen, el cual ganó. Y pues tiene cuatro anteriores partidos a esos cuatro minutos empatados. Así que es un equipo muy fuerte. Y pues sin más, vamos a empezar este partido de simulación. Y bienvenidos a todos los que se suscriban porque aman el fútbol. Y pues no hay nada mejor que hacer un rato esperando el partido. Mirando esto, como una especie de antesala. Bueno, yo siempre hago eso. Estoy jugando con tres adelante. O sea, quiero mucho ataque. ¡Ey! Pierna fuerte. Está poniendo pierna fuerte. A mí me dijeron falta. ¿Qué? Pero bueno, eso no me había más de ya. Tensión, nada más. Ya ven, la atención. Bueno, tengo ahí adelante Aubameyang a Royce y el Schurler. Castro me parece podría ser una variante, pero... Por... ¡Vamos! No puede ser, no puede ser. Me ganó. Lo cogió, parece que tiene más fuerza de contacto con Aubameyang. ¡Oh, oh! Bien ahí reaccionando en cuestiones de segundos. ¡Vamos! ¡Oh, ya Aubameyang! ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Castro, ahí ponemos fuerza el menudo. Así que bueno. Bien, ahí el pase. Bien, el gol de Aubameyang, está el primer gol. Bien el enganche ahí. Muy bien el enganche. Y vemos la celebración. Bueno, la celebración es muy igual a la de Cristiano Ronaldo. Ahí vemos... Shot fuerte abajo, rasante. Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Ya tenemos en los 15 minutos el primero. Espero que podamos golear o hacer más goles. ¡Oh, no puede ser! Me está metiendo la puntita del pie y a la justa estoy llegando. ¡Uy, no puede ganar, no puede ganar! Sí gané, pero no gané con comodidad. O sea, para hacer un pase, sino gané preguntándolo. ¡Uy! Problemas, problemas. Tengo problemas, muchos problemas. Bien, el gol, muy bien, excelente el gol de Reus. Ahí vemos la bailadita respectiva. Es un golazo. Un descuido total de... Me parece el medio campo. Vamos a ver ahí el descuido. Ahí, el descuido de los 20 minutos. ¡Ay, pues se lo acogió! Se fue a contar ovejitas. Y ahí metimos el segundo gol. Un hermoso shot, un hermoso shot, la verdad. Y la celebración de Reus. Y pues nada, vamos a tratar de aumentar esto. Vamos a tratar de aumentar. Bien, 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 bien. Me cerró a justo y oportuno. Uy, no llegó a pescar el bambalón. Estoy ahí a las justas. Llega a las justas, la puntita del pie. Montín de... Sócrates. Muy bueno, muy bueno. Está subiendo. Vamos, ya. No puede ser, la tapó. Increíble. Qué tal defensa. Qué tal es en la defensa. Uh, me ganó, me ganó, me sacó con el cuerpo. Ya sé más o menos a quién hacer los cambios. Aparte de Castro. A Weygin. Uy, bien, 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 bien. Uy, bien, bien, bien. No, jojo, estaba marcado. Hey, la fuerza que tiene es sorprendente. Su fuerza es sorprendente porque me están sacando los jugadores como trapo. Interceptan el balón solamente con la punta del pie, como un imán. 40 minutos, se han terminado. Up in the spitze. That is the fall. Falta. En este momento voy a hacer el stand mio para que ya... ...como que entrenen. En el segundo tiempo. Sabemos para la continuación. Me parece que sería, bueno, más defensivo y algo de velocidad. Castro por Gotze. Por Sahin. Sahin tiene más velocidad. Sería para asfixiar. Y Kagawa es más defensivo. Pero con él sí hace... ...pensa. Entonces, ahí están los cambios. Espero que nos vaya bien. Espero que nos vaya bien. Estos cambios. Que mejore porque... ...hay visto unas pequeñas falencias. Oye, por favor. Bien el gol en primera. Chole. Bien, bien. Bien en primera. Me quedé pensando cómo fue la cueva. Fue en primera el toque, me parece. ¿Sort en primera o algo? Sí, en primera fue. Tremendo disparo. Y adiós. Vamos a ver cómo se estira el arquero. Nada. Nada que ver. Y pues espero que les estén gestando los goles. Que les escuchen de este partido. Ya saben los links. Siempre abajo en la descripción. Dejo de... ...los partidos que puedan ver por línea. ...por internet. Ese peinado. Pero bueno, está muy bueno el peinado. Así que vamos a empezar ya el partido. Ya no hay cambios. No hay nada que hacer. Ya vi más o menos lo que se podía hacer. Y nada. A tocar. Y a tocar. Ah, esa jugada. Tiene buen toque. Buen trato con el balón. Papastatopoulos. Veidt nach vorn gespield. Uy, estaba pidiendo el balón. Lástima que no. No llegó. Lástima que no llegó. Vamos. No puede ser. No puedo creer que he fallado eso. Una excelente jugada. No puedo concretarlo, pero bueno. Una excelente jugada. Bueno, me está costando hacer los goles. De verdad, se los comento. Me está costando. No es que sea sencillo hacerlo. Ya. No era Yauvameyang. No puede ser. No. Bien. Corre. Corre. Bien, salió ese arquero. Se bloqueó el arquero. Hay una pequeña debilidad en esa zona. Parece que salió el arquero. Mario Götze. Bien, 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 bien. Calma. No, como pude fallar. No puede ser, 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 la verdad. Muy triangula. Mira, un aro. Y ese me va a buscar. Y ese me va a buscar. No. Calma, calma, saliendo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y el arquero. Y el arquero. Lucas Piszczek. Siempre. Uy, si se lanzaba el arquero, se la metían en autogol. Me parece. Vamos. Ya está pidiendo, está pidiendo. No, pues, ya tienes que parar. La otra forma era para quitar ese balón. Muy bien ahí, tratando de recuperar el balón porque la fregó. Y los tres en zona de presión. Muy bien, estoy haciendo la zona de presión. Hay nadie por abajo. Cambios, cambios a la Córdova. Chau. Y entra. La dice. La dice. Vamos, ayúdale, ayúdale. Bien, pero muy mal ahí. Jamás de los jamáses. Y por esta banda está subiendo, está subiendo. Está atacando muy bien. Por acá se va. A otro se va. Vamos a tocar. Hay que recuperar ese balón. Ya, la contra. La contra. Pero Bobo Millán desmarca. Es mejor. Ya. Bien, el cuarto gol. La celebración ahí. Bien, Bobo Millán. Excelente, excelente, excelente. Esperé un pasito más para darle el pase adelantado. Lástima que el arjero no salió para dejarse llevar porque hubiera sido mejor aún. Su defensa es tan lento. Muy bueno ahí, muy bueno Bobo Millán en la definición. Vamos a ver si el pase son con el borro interno y la ejecución. Muy bueno. Borro interno de pierna izquierda. Así que estamos ya con cuatro goles. Parece muy buen partido. Y si están acá, pues los invito a que se suscriban a este canal que está creciendo espantosamente. Y pues dejen su like y esperar ver el partido online online. No puede ser. Bien, bien, corre, 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 corre. Uy, no puede ser. Cómo me falló eso. Cómo puedes, no puedo, no puedo creerlo. Era una jugada que yo la tenía pensada. Qué grosor error. Pero bueno, así me falló. Goles y goles. Por culpa de los defensas que están dejando esos vacíos ahí. Uy, no pasó el balón. Si pasaba, era un problema para el Mainz. No puedo creerlo. Tiro libre para ellos. Corre, ya, 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 ya estiró su mano chula. Póyala. No puede ser, por mi santa madre. ¿Qué pasó ahí? Oye, póyenlo. Y bueno, se ganó el partido a 4-0. Espero que les haya gustado. Pues ahí vemos la celebración. Y pues nada, los recomiendo que se suscriban. Dejen un like, dejen un comentario, los que quieran. Están invitados a este nuevo canal. Y así que pues, conmigo es hasta luego. ¡Vor allem durch die Mitte, brillante!